Hola, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, dos aquí. ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Ah, bueno, cuéntame, ¿qué nos quedó pendiente la última visita a esta droguería? El aplicativo Viva nos arroja que quedó pendiente por reforzar doles gripa. Ok. Oye, ¿y aquí qué más información tienes? Entre otras cosas, podemos tomar precios de la droguería, podemos tomar el estatus y la planometría. Qué bueno, increíble pensar que antes todo esto era en papelitos, ¿te acuerdas? Ay, sí, señor, es súper genial el aplicativo. Muy bueno. Bueno, ¿y cómo le podemos sacar jugo a toda esta información?